No es que no crea en mi amor, pero yo sé que es lo único Él roba voluntades, que no respeta a la vez, que funde el hielo con su ardor Siempre vencedor, todos aman al amor Él te hace odiar la soledad Promete la felicidad Él lleva por su cauce, se duerme bajo un sauce Y en sueños siembra su maldad Lucharé como un guerrero, no seré su prisionero El amor es esclavo y es un ceñidor Se caza al vuelo como un halcón El amor veneno, el amor tirano, mal hermano, buen ladrón, todo su baila la acusó El amor es un cínico domador Que funde en oro a una libertad El amor, mentira, el amor, verdad, siempre vencedor La voz, mentira, el amor, verdad, siempre vencedor Lucharé como un guerrero, no seré su prisionero El amor, mentira, el amor, verdad, siempre vencedor El amor, mentira, el amor, verdad, siempre vencedor El amor, mentira, el amor, verdad, siempre vencedor Todos bailan, todos bailan, todos bailan, todos bailan, todos bailan, a su sol El amor, mentira, el amor, mentira, el amor, verdad, siempre vencedor El amor, mentira, el amor, mentira, el amor, verdad, siempre vencedor